Habitantes del Micromundo Contractible Trumpets Stentor es un protozoo ciliado muy especial. Su aspecto de trompeta con la corona de cilios en su parte anterior lo hace fácilmente reconocible y su tamaño, que puede alcanzar los 2 milímetros de longitud, hace que destaque con facilidad entre el resto de los diminutos protozoos. Una de las características más estudiadas por los científicos es su extraordinaria velocidad de contracción, que se ha medido en alrededor de 15 milisegundos. Esa velocidad para contraerse le permite desaparecer literalmente en cuanto detecta algún peligro en su entorno. Música 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 Música